Muy buenas, faloncitos, ¿qué tal estáis? Estoy grabando con el micrófono nuevo, ¿vale? Y básicamente, bueno, he empezado en un servidor completamente nuevo porque muchos me pedíais, bueno, muchos, algunos de vosotros me pedíais que qué había pasado con la serie de Totamundos y todo esto, bueno, pues cogí otro servidor, ¿vale? Lo único que esta no es una versión avanzada, es una versión, creo que es la 1.9.4 Y bueno, y como bueno, ahora simplemente estoy recordando pequeñas cosas porque esto no sé muy bien, o sea, tengo aquí un libro y a ver Bienvenido, dale, el chat, el área, pauto o pclimb, puedes conseguir recursos, ¿vale? Set home para lograr, ¿vale? TPA usuario, TPA auto, ir a tu parcela Ir a la parcela del usuario, más información A ver, regresar al lugar anterior del teleport, ver la información Cómo se craftea, money, pay money, help, vale, bueno, supongo que esto para lo de los comandos Esto de los oficios, pues ya tendré, ya veré cómo lo hago Creo que era, creo, es que no recuerdo qué era yo en este juego, en este servidor Pero creo, pero esto es muy pequeño, tal y como yo lo recordaba Es un poco pequeño, ¿no? No sé, yo lo recordaba, yo recordaba la tienda mucho más grande O sea, ah no, perdón, que ahí está la tienda, ¿no? Eso es la tienda A ver, a ver si esto es la tienda Sí, esto es la tienda, vale Esto es la tienda, yo creo que esto es la tienda Vamos a poner money, vale, money para ver cuánto dinero tengo Tengo cero, tengo cero Y ahora esto, pues no sé Vale, yo no tengo suficiente dinero Vale, esto era la tienda Vale, lo único que Estaría bien ir a encontrar mi antigua casa Porque yo en este servidor jugué Vale, pero he tenido que volver a empezar una nueva partida Así que, en fin Tendremos que volver a empezar otra vez desde el principio No me, bueno, no me entristece Pero bueno, no es nada Así que, vale, no pasa nada A ver, cómo era para Pauto conseguir una parcela No sé, lo único que yo quiero es salir de aquí O sea, yo quiero ir a, a ver Tienda, importante leer las reglas En cada warp No recuerdo lo que era un warp, sinceramente Tienda, zona A ver, yo, las zonas que no recuerdo A ver, reglas, información Staff, no sé qué Prohibido perseguir flight, no sé qué No recuerdo, a ver Yo creo recordar Creo recordar Ayudante, dudas Creo recordar Que había Para ir a los mapas Había como una especie de No sé, a ver, allí Creo que están aquí, no sé Lista de warps Creadores de spawn Factions, no sé qué Recursos, parcelas Vale, vale Estos son los mundos Ok, ok, vale Pues iré al mundo de parcelas En tres segundos Uno, dos y tres Vale, vale, perfecto Muy bien Lánzate sin miedo Lánzate sin miedo Esto lo han cambiado 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 Vale, no voy a hacer... Es motivo de ban. Tener más de una parcela sin haber tenido un rango. Vale. Vale, vale. Grifear o robar. Esto es muy relativo. Grifear o robar. Esto es muy relativo porque si tú vas a una casa y encuentras algo así que lo tienes sin proteger pues es normal, ¿no? Que te lo lleves. No sé, lo veo como... Vale, esto... Bueno, a ver. Es que yo no recuerdo muy bien dónde estaba mi casa. No lo recuerdo bien. Pero creo que está en la otra dirección. No lo sé. No lo sé, chicos. Estoy un poco malito. No recuerdo muy bien dónde estaba mi casa. Sinceramente. Y esto lo... Veo que lo han cambiado un poco, ¿no? No está del todo mal. Ah, espera. Espérate. Ya lo tengo. A ver. En el libro lo ponía. A ver. Ir a casa. Ir a la casa. A ver. T-P-A P-Home usuario. No recuerdo yo cómo me llamaba. Creo que me llamaba EduJalón barra baja 3.14. Lo probaré. A ver. P-Home. Vale. A ver. P-Home. Esto. P-Home. Y pondré EduJalón 3.14. No. Era 3.14. No. A lo mejor era aquí un barra baja. No. EduJalón 3.14. Pues. Dos notes. EduJalón. Me gustó. A ver. Era aquí un punto. Eso seguro. A ver. Era aquí un 3. Creo que era así, ¿eh? Edu. No. Era EduJalón. Dos. Plot. No lo sé. A ver. Voy a poner uno. Voy a poner uno al azar. Uno que esté, por ejemplo, en mi... En mi... En... Aquí. A ver. Y voy a poner... Yo qué sé. A ver. A ver. Bueno. A ver. Uy. Este, por ejemplo. ¿Qué puñitos ha pasado? Bueno. Da igual. Vale. Para realizar el evento... Vale. Pues entonces sí. Entonces sí que era así, directamente. Entonces, pues yo tengo que encontrar EduJalón. A lo mejor era Edu3.14. No. A lo mejor era Edu barra baja 3.14. Tampoco. A lo mejor era Edu... Yo qué sé, así. No. Sí, era aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Mi casa! ¡Mi casa todavía está aquí! Y puede... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Mi casa todavía está aquí. Y las puertas están arregladas. Están arregladas mis casas. ¿Cómo me llamabas? ¿Has dicho? Lo voy a... Edu, Edu... Edu 3.14. Lo voy a apuntar. No tengo boli. ¡Ah! ¡Mi casa todavía está aquí! 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 ¡Joder, tío! Pues lo siento mucho, pero yo voy a volver a mi casa. O sea, yo voy a volver a hacer... ¡Oh, no me lo puedo creer, tío! Edu 3.14. Lo único que no me acuerdo de la contraseña, creo. ¡No me acuerdo de la contraseña! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Mi casa! Era mi... Esta es mi casa, chicos. Esta es mi casa. Bueno, voy a hacer una cosa, ¿vale? Esto creo que ponía... A ver, yo quiero hacer una casa aquí. Ir a tu casa. Climb. O sea... ¿Cómo eres? Es que no recuerdo. Me clasic es la mar. ¿Cómo? A ver, aquí esto. Peclaim. Vale, Peclaim. Era Peclaim. Bueno, pues aquí haré mi Peclaim. Lo único que esta casa no sé si tendrá dueño. Lo miraré aquí, que seguramente sí. Pero estaría bien. Sería vecino de mí mismo. ¡Ay, Christopher, este maldito! A ver, iré por aquí. A ver si... ¡Jope! Mi casa. Mi casa está aquí, tío. ¡Qué fuerte! ¡Ah, Dios mío! Bueno, qué bien. Me acaba de dar una pequeña alegría. Lo único que no veo que se haya... Es que tengo que volver. O sea, mi casa, tengo que estar detrás de mi casa. Bueno, lo que vamos a hacer es una cosa, ¿vale, chicos? Esta, esa casa, ¿vale? La que veis allí. Estuve muchísimo tiempo haciéndolo y estuve muy viciado. Así que voy a volver, voy a cambiar mi cuenta. Y voy a intentar volver, voy a intentar hacer esto y a ver si lo consigo. ¿De acuerdo, chicos? Venga, chicos. Un saludo a todos. Os quiero mucho. Y decidme qué os ha parecido. Un saludo a todos.